Yo hoy les traigo un breve repaso por las noticias más destacadas en Europa. Concretamente comenzamos con España, con la isla de Palma. Yo creo que todos ustedes saben que allá hay un volcán que está en plena erupción, lleva ya un mes y ha destruido más de 2.000 viviendas y ha arrasado con 800 hectáreas. Los isleños la verdad es que viven desesperados una situación catastrófica y ahora mismo también se enfrentan a la posibilidad de un confinamiento y no es por el COVID como en el pasado, sino por la posible emisión de gases tóxicos. Y hay otro volcán, pero este es un volcán político, por así decir, en el Parlamento Europeo y es entre Bruselas y Polonia, debido a que Polonia cuestiona abiertamente la primacía de la legislación europea y critica al Parlamento Europeo por lo que considera que es intimidación y chantaje. Polonia dice que parte de los tratados de la Unión Europea son incompatibles absolutamente con la Constitución polaca y la Unión Europea no está de acuerdo y ya amenazó abiertamente con retener el pago de los fondos europeos asignados para Polonia que en estos momentos son imprescindibles para la recuperación económica después de la pandemia. Veremos en qué acaba esta guerra abierta entre la Unión Europea y Polonia porque lo cierto es que la Unión Europea no tiene ningún mecanismo legal para expulsar a un Estado miembro y también es cierto que en el pasado Polonia es consciente de que tiene poder y junto a Hungría, no sé si ustedes lo recordarán, amenazó con utilizar su poder de veto para bloquear asuntos clave como son por ejemplo el cambio climático y la migración. Y por otro lado, hablando ahora eso sí de la pandemia, aumentan las muertes y esta sí es una noticia preocupante, aumentan las muertes por COVID-19 en el Reino Unido y en Rusia, parecía que se habían estabilizado y han vuelto a repuntar. En el caso del Reino Unido hablamos de 223 muertes en un día y en Rusia de 1015 en un día. La situación es tan grave en Rusia concretamente que el gobierno incluso ya ha planteado declarar una semana no laborable debido a la presión que tiene el sistema sanitario porque son demasiadas las personas que hay en los hospitales y lo grave es que esas personas que llegan al hospital enfermas de COVID pues no están vacunadas. Es un problema también de vacunación. La situación no pinta bien definitivamente.